Está listo, aquí van goterales cuando llueve, es una tristeza mira la cama como la tengo te pago en una, porque esto está podrido, ya las patas ya no le sirven aquí estamos con el amigo Mario a Mario lo han conocido de Don Blas mira ese colchón como se le salen los resortes mira que duele esto, es triste es que el oficio de Mario es tapar ollas y ese negocio ya no ya no, ya no, ya no, ya no y ese negocio de tapar ollas ya no no resulta son goterales por todos lados oiga mi amigo, cuantas láminas se le van aquí Mario? pues aquí de solo para arriba se lleva como mojadero, que lográramos congelar las laminitas, si hombre sería de mucha ayuda, si hombre sería bueno de mucha ayuda, no tiene el piso, eso es el cama, hace cuanto está viviendo usted aquí Mario? yo tengo 8 años de vivir aquí, así en esta situación si mire son hoyeríos 8 años, vamos a estar dando seguimiento y aquí pasamos para ver si hay algún buen cristiano y me dan esas láminas creo que con unas 15 láminas si por ahí, con unas 15 para arriba, para que usted no se moje? si, solo para no mojarme hombre unas 15 láminas de repente usted de repente usted usted ha pedido comprar esas láminas pero no hay donde las hoyas no dan esas hoyas ya sale una hoyas hay que tapar, yo le cobro 20 pesos por tapar una hoya si salgo a veces pero es poquito, lo que es a veces es sólo 80 pesos que es 60 pesos y hay la comida carita si, vamos a tratar de gestionar esas láminas de zinc si algún amigo ahí de los del canal le quiere regalar esas 15 láminas de zinc aquí a Mario, el popular chancho loco oye bien, que se le grabe bien si el popular chancho loco ay, también soy poeta si usted pero lo único que es poeta pero sin sólo que esos poetas pero poeta es así quiero que no me tires tan pesado no, 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 claro si ya sé tírese un poema ahí no, un chiste un chiste de la de Chico Catreca ajá es un poema que dice así es una rima usted es el chico poeta entonces si, dice así no, pero que no es vulgar no, no vulgar mejor no vulgar es no Mario de Chico Catreca dice así es que él era un extraño hombrecito que vivió aquí en Toccoa y yo le armé esa rima cómo es él murió él le decían Chico Catreca de mala poeta ajá cuando él muere dicen lo hayan muerto está muerto dijo Ruperto pobrecito dijo Jorjito pues hay que hacer los preparativos del velorio dijo Gregorio yo pongo el azúcar dijo Maruca pues yo el café dijo José pues yo hago las tortillas dijo María yo presto una tina dijo Argentina ah pues yo doy las candelas dijo Adela hijo pues yo presto las candelas dijo un culero que anda por las bancas hijo de la chingada jajajajaja ah pues pues yo doy el guaro y las copitas dijo el paisita ajá pues ya ajá y con el entierro como hacemos yo el hoyo dijo Don Goyo yo doy el ataúl dijo Raúl ah pues yo presto las palas dijo Doña Lala pues yo baño el muerto dijo Alberto pues ya en la noche que lo están velando son las 12 de la noche dijo Joche el muerto está reviviendo dijo Rosendo ay tengo miedo dijo Wilfredo curran brutos dijo Macuto que se vele el sol lo dijo un bolo y ahí se finaliza y ahí se finaliza mi famosa ese ese chiste yo lo había escuchado con otro amigo ya ya lo había escuchado esa rima es una rima es una rima larga mario y que va a coger son bastante vamos a estar grabando y aquí que va a cocinar amigo mire aquí no hay nada que hacer estamos cocinándonos unas mazorcas para comer que sea maíz tostado pero ya parece que se quemaron mire como están animadas Mario y usted también recoge botellas me ponemos botes chastarras mire si mire ahí tenemos ven que como hay que traer unos cazuajes si 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 no es complicado mire 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 si yo sé que ustedes no tienen niños pero son seres humanos como cualquiera también si así así si así así necesitan también pues si alimentos nato también les doy una provisión alimentos si claro todos vamos seres humanos y el sol alumbra para todos si para todos gracias si mire yo tengo unas provisionitas ahí que voy a repartir en esta semana voy a tratar de traerles una si esta bueno para que ahorita todos ni arroz tenemos venga mire esto es todo lo que nos acompaña de comidita venga mire para que mire que no le estoy mintiendo venga mire mire no hay mire esto es todo una librita de maseca esto es todo una librita de maseca y una una como una librita de vijoles y esta mantequita y arroz no hay mire esto es un poquito de maseca en esta bolsa estas son las realidades de mi país honduras esta es toda la provincia imagínese mario que usted no tiene niños y ya tuviera niños no hombre ya me viene a matar no me quiera dios hombre esto esta terrible no tengo nada aquí no hay azúcar aquí no hay nada vamos a estar dando seguimiento aquí no hay nada aquí estamos estamos poder vamos nosotros necesitamos una ayuda social directamente las láminas si y alguien que le eche una mano con una comida si y una camita esta camita mire esto da esta pena mire mire por encaramar mire como esta destruido donde le encaramé el colchon no aquí porque le puse esta colchoneta mire 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 como ha rompido la colchoneta lo rejorta imagínese que si fuera mi mero lomo ya me hubiera sacado las tripas esas camas bueno realmente nosotros en estas actividades en las que andamos tratando de gestionar a las personas mas humildes si si quiere una cama es de gran ayuda para cualquier cristiano es de gran ayuda estuvo buena la rima que nos contó no yo sé miles yo sé cientos de rimas y chistes poemas y cosas que yo mismo las hago porque como yo soy poeta pero poeta que yo mismo he aprendido así a tirar rimas y todo o sea que soy un poeta que no no he graduado sino que un poeta hecho a pura infantería así hecho a la brava como dicen si mire ese juego como esta tirando humo pero no hay ni una olla ni de frijoles no hay nada no hay frijoles venga mire la olla de frijoles que esto es todo lo que tenemos no hay ni frijoles no tenemos nada estos los frijoles ya esta ya no hay frijoles si no hay nada y esto esta perro dijo chavón esto es todo esto esta en el guiado si esto no hay nadie se asoma del gobierno así como quien dice voy a darle a chancholoco esta provisional si y nadie se asoma si no yo sé un montón de poemas chistes bonitos si este o sea que usted puede ser el otro personaje no es que yo soy un poeta pero que yo mismo me he hecho si mire si ustedes me hurgan un poquito con esos poemas yo les aseguro no nos vamos a sentar y vamos a vamos a contar le voy a decir un pequeñito de Pepito al Pepito le dieron ganas le pidieron ganas de ir al baño y le dije Pepito como ha sido pícaro le dije aquí en la calle y se agachó en la calle y se puso ahí en eso viene un carro y le pita y le dije espérate que estoy haciendo pul pul le digo no ese Pepito era maldito si hasta ahí llega era un hijo de la chingada ese Pepito si y yo solo me los invento yo solo me los invento y allá ese solar de quien es Mario ese? bueno aquí este solar es grande pero este aquí son varios solares a los hipotes míos les di a aquella parte de arriba y lo mío solo es esto de aquí y aquí para allá y aquí para allá ¿es que lo han visto para acá? si no llega hasta allá hasta allá ve ponen a mí hasta allá ve allá suyo? si este también es para acá a deje el toro el chancho loco contando cuentos en los velorios yo le amanezco contando cuentos yo le cuento de tío Coyote de Quevedo de Pepito no hombre si son los que queremos nosotros de todos de lo que me pida pidan ahí pídanle a Mario al chancho loco pídanle el chiste que quieran si hubo otro chiste de cualquiera de Quevedo y así como ese Quevedo era gran maldito necesita necesita información dice Laura Dolores que le pide información a usted ya hace rato Laura escríbame el whatsapp Laura escríbale ahorita Laura esta el chanchito loco aquí entrevistándose aquí este en vivo para todo el mundo quiero que me conozcan que soy un poeta tocoeño yo soy el poeta tocoeño ahí esta si lo bautizamos así como el poeta tocoeño si eso si eso esta bueno así va a ser madre si ahí me pueden pedir un chiste un poema de amor de cualquier cosa mandenle uno de amor una mamá vaya como de este del cielo cayó un pañuelo bordado de seda negra que dicha fuera la mía si su mamá fuera mi suegra así pues más o menos verdad que ya ya pasa un poco si 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 entonces esas yo las hago esas cositas así buenas otra que dice yo soy como el enredadero que me enredo en la pared pero ahí mira señorita si me enredo con usted si por ahí va la cosa se sabe bastante historia yo me hice historias cuento yo mismo los hago los cuentos yo me armé me hice el cuento del pejecito dorado el cuento del pejecito dorado es bien bonito pero es largo así ese cuento es que nosotros estamos buscando personajes así como no pues si que tengan potencial si que tengan no me está escribiendo todavía si estamos buscando así personajes Mario que es que no ha sembrado aquí este palo es de lima verdad si este es como de limón limones este palo es de lima si este palo es de lima este palo es como de lima este palo es de lima este palo es de lima mire mireles un cuento de que veo ahí ella es la compañera de hogar mira aquí lo presentamos se va a ser famosa también ella se llama Juanita 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 Ana la cubana Ana María si dale un besito al poeta tocoeño mire ve vamos cuantos años tiene junto Mario bueno de estar juntos ahorita ya vamos ajustando un año ya casi de estar juntos hace poco se la robó y donde se la trajo si yo soy servita vea si servita ahí vive mi mamá mi mamá si la mamá de ella ahí vive servita vea yo 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 usted llegó a tapar la olla yo iba a tapar las ollas a la mamá de ella oyó las perras que usted contó si entonces ella empezó a ponerme cuidado y miraba donde ella estaba pinguin pinguin que usted le acabó el martillo dándole aquella olla y entonces se fue fijando ahí en eso le tiré unas poesías de amor y dice dijo aquí amarró dice Mario dice traje esta mujer a Juana si me traje esta gringuita Juana si yo no bailo con Juana dice un tipo jajaja 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 nos da gusto Mario que usted sea un tipo así bastante inteligente dinámico y sobre todo que estos talentos nosotros los descubrimos verdad si los descubrimos porque yo voy a tiempo sé estas cosas de poéticos ahora si usted ya empezó con nosotros hacer videos ajajaja es exclusivo de este canal verdad si llega otro a grabarlo diga mira yo tengo el canal de ayuda social partícenme como el chanchito bueno no el poeta mejor el poeta chancholoco el poeta chancholoco como usted como quiere creerlo no el poeta tocoño el chancholoco se mira muy y confirmen ayuda bueno mire le voy a poner así de sencillo este canal de videos sociales tiene sus personajes si si y queremos que usted sea uno de los personajes de este canal vaya pues me sería un honor y un placer pero la traición no nos gusta no 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 si usted va a estar grabando con este canal es con este canal si claro si viene otro chancho digo otro a grabarlo si otro dígale que no porque usted ya tiene su canal exclusivo no vamos a irse no si ya se ya nos vamos José si Mariela te llamó que te va a montar macetas o sea quedó baptizado como el poeta tocoeño ahí está mire el poeta tocoeño digo tocoeño Mario este Mario es otro peo Mario otra vez que volvamos le vamos a traer un fresquito ahí y vamos a traer algo ahorita como venimos de dejar unas herramientas de allá si no yo sé varias cositas mire como este que dije desde lejos he venido rodando por un orlote solo por venirte a ver Carcañales de orlote y ahí va si si entonces muchas cosas que yo sé que hay gente que está necesitada de reírse si no 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 mas con este COVID y todo esto que está riendo allá la gente pasa estresada en Estados Unidos si entonces yo yo este si ya este me ponen ya de una estrella de este canal entonces yo ya voy a empezar a hacer reír la gente si lo que queremos es este transparencia aquí si fidelidad si claro y Juana cocina si ella ahí hace comidita y los dos nos ayudamos a veces cuando ella la miro muy atacada con algún arrocito ahí vengo a que hacer los cubitos le tiro la olla porque hay que ayudarle a la mujer las tortillas de harina las hacemos entre juntos yo echándolas porque soy completo para echar tortillas yo las echo en el aire cuanto es en 16 láminas 16 láminas ahorita le voy a decir ahorita le voy a decir el amigo Mario necesita 16 láminas aquí creo que Juan ya se juega vaya el poeta tocoboño en ese sitio cuando fuese mojito está a jugar mojito ¿no? si el señor es amigo de ustedes si es amigo de ustedes son 3600 lempiras 3600 lempiras Juanita Sandoval ahí está 3600 lempiras bueno ahí está pues si aquí van a tener este poeta aquí lo van a estar mirando por el canal poeta tocobueño si Mario aguanta lo bueno es que Mario no se llama el chanchito tocobueño si pero sería mejor el poeta tocobueño porque es más profesional es un hombre ya más más bueno pues es cierto Cintia dice es cierto, sería un relax con esos poemas no, hay poemas, yo sé poemas muchos largos y bonitos como el de la iglesia rodante vaya, dice así a una iglesia rodante llegó un hombre andante el cura le dijo oremos y él escuchó caguemos pues bajándose el pantalón hasta la altura de la rodilla el cura dijo, este hombre está loco y él escuchó que cago muy poco a este hombre hay que confesarlo dijo el cura, y él escuchó casarlo casenme con la monja, no le dice el cura ahí se termina estaba cuidando la monja huele a peligro que le robaran la monja amigo Mario, aquí no ha visto iguanas, pichetes, tetrones mire, aquí en el mero verano salen jamos de unos peñasqueros ¿quién los jamos? cabeza maría de esos jamos ríos hay que grabarle un video donde estoy haciendo tortillas yo las hago en el aire vamos a traer la harina nosotros la mantequilla yo se las hago en el aire las tortillas y solo se las tiro ahí al comar para que ella les vaya a mire dice, 150 dólares todavía sobra si oiga bien, no, yo le hago comida de la que me pida Mario, usted también es una camita el poeta, el poeta sobrino de Don Blatio primero le vamos a gestionar esas láminas y después vamos a ver cómo le conseguimos una camita si, está bueno sería bueno porque este, mire yo soy un poeta pobre yo soy un poeta pobre te queremos ver echando tortillas de harina poeta ah, no, se las voy a echar este, con tal me tragan el material y prendo ese juego y a darle este, el Mario es el poeta tocoeño íbamos a poner el poeta chancholoco pero dice que no no, no, no mejor el poeta tocoeño se va a comunicar con usted Juanita Sandoval vaya Juanita muchas gracias ahí me escribe si, ahí lo voy a estar haciendo reír siempre si yo sé muchas cosas tengo bastante minerales quiero decirle a la gente quiero aclararle esto a la gente que me está viendo no puedo yo ahorita sacar remesas al banco porque me bloquearon las remesas directamente solo al número de la cuenta puede usted depositar la cantidad que manda y yo me encargo de de distribuirlo pero ahorita no puedo recibir ayudas a través de remesas de remesas estoy reventado pues ahí sino que directamente solo a la cuentecita lo puede mandar al número de cuenta ahí voy a subir para que usted lo mire en YouTube en Facebook el número de cuenta para que cuando mande estas ayuditas para la gente humilde pues yo lo pueda sacar aunque se me hace mismo más fácil más bien porque es más más mejor así y a la gente que está allá también le sale menos costo porque no tienen que pagar ese montón de dinero mejor que lo manden directo a la cuentecita así es Mario el próximo video dije que estoy haciendo tortillas a ver que es verdad no 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 se las voy a hacer gallinas no tienen ustedes aquí mire aquí gallinas porque hay rateros aquí aquí hay rateros y aquí roban hasta los que hayan por delante y entonces hay que tener cuidado no hay viento hay cajerío Humberto Ramírez una pregunta 100 dólares cuántas lempiras son son 2400 lempiras y otros pesitos por ahí como 2425 por ahí más o menos así es esto está bueno aquí como para una jaula para tener gallinas aquí tuve unos patitos aquí tuve unos patitos y unos pollitos pero resulta que ya andaban un poco ahí como vigiando ¿cuál es el número de la cuenta? número de la cuenta ahorita les voy a dar el número de la cuenta para que le tomen nota y vamos a revisar este teléfono hay bastantes niños aquí en la borda Mario aquí está lleno de niños bastante de Banco Atlántida este es el número de cuenta de Banco Atlántida 1701 2019 6887 ese es mi número de cuenta de Banco Atlántida 1701 2019 6887 ese es el número de cuenta está a nombre de Milton Antonio Martínez Vázquez solo ahí me pueden mandar las ayudas nada más por remesas estamos cabal Mario cuando mire alguna iguana por ahí agarra el hombre y agárrala ahí vamos a hacerla que sea en sal nada como haga el lugar pero fíjese amigo que usted tiene buen solarcito aquí está bien bonito está bonito tengo esta finquita aquí de coquitos que ahí van para arriba algún día me voy a me van a hacerla que sea para estar bebiendo coquitos y va a tener yuca también mire tengo las matillas de yuca que son como 50 matas albahaca albahaca tengo bastante la albahaca esta tan medicinal que si a usted le está en una calentura aquí no tiene miedo usted que el río lo azote no aquí es alto aquí no hay miedo mira tengo las matillas de ayote por allá si si estoy bien no si tengo un solarcito allá que me lo han prestado allá por adelante los juzgados que tengo una amistita que ya está yo creo que ya está floreando el otro día está parando el otro día que va a verla ya van a ver oiga mi amigo Mario usted tiene hijos yo tengo dos hijos cuánto ya grande bueno mis hijos ellos no viven conmigo ellos viven en la ceiba porque ellos ya tienen mujer ya ellos están aparte ellos ya o sea que este es abuelo ya si ya soy abuelo ya tengo más bien un nieto una nieta Giovanni me gustaría regalarle un televisor a Don Blas dice y donde lo va a conectar aquí no hay luz 50 dólares cuánto lempiras son son 1200 lempiras 1200 cómo se le va a comprar un televisor si no te no tomó nada no tomó nada luces ahora aquí le puse una buena casita bacano el número de banco tranti es 1701 2019 6887 exacto 2019 lo rotuló usted no si pero no sé si es 2019 aquí está ese es el de la Atlántida si correcto así es la cosa mi amigo Mario esto está perro si está perro esperamos que algún amigo me le doy esas láminas para que no se mojen va a aparecer un ángel por ahí porque no se mojen es parte de Dios que va a mandar ese ángel a agonar esas láminas es urgente que ahorita viene un chubasco perro acá y hasta para hacer comida en esa galera y para hacer comida es triste eso da no sé qué prender ese juego ahí con esa sinceramente viene un tiempo feo oiga bien pero sí siempre Dios pone personas buenas en la vida de uno ángeles para que lo ayuden a uno usted va a la iglesia bueno directamente de católico es que le entiende un poquito más a la católica yo porque como me llama es católica y todo eso entonces pero sí a veces cuando hay misa vamos a ver a la católica sí está bien sí así es bueno nos vamos a ir Tito porque ya hemos hecho bastante recorridos hoy sí está bueno prometo a la gente que vamos a volver aquí luego donde Mario el poeta tocaleño va a decir yo tocóeño hombre vamos a volver luego acá donde Mario pero si es que este el teléfono mío es que el problema es que mi teléfono no se me arruinó no se preocupe por teléfono cualquier ayuda que le llegue aquí nosotros la vamos a hacer llegar acá así que saludos a toda la raza que está ahí nuevo personaje mire de ayudas sociales sí así así Mario 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 la coeta tocóeño y Juana y Juana haganle la rueda Juana son felices ustedes nosotros los queremos mira que ahorita es una cosa el hombre que logra hallar una mujer en este tiempo la cuida usted bastante Juana sí yo la cuido y si llega otro cabrón ahí se la quiere robar no lo que hago yo es que yo no la dejo sola ni un momento yo que la camino la camino ahí siempre cuidándola pero ella no tiene hijos ¿verdad? ella tiene un niño pero tiene la mamá ok bueno hasta la próxima mandele saludos a toda la raza ahí despídense díganle que pronto va a estar ahí bueno saludos a todos los que me están mirando por este canal y que Dios me les ayude y que y espero que hayan ángeles ahí que miren la situación en que estamos nosotros aquí y que los bendigan ahí con una bendición y a todos ahí que que tengan una feliz tarde y que Dios me los bendiga a todos de parte del poeta tocoeño más conocido como Mario el chancho loco mario ahí estaremos ahí de cerca y no 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 no